Febrero de 1945. Los aliados occidentales ya han liberado toda Francia y Bélgica y luchan en la frontera de Alemania al oeste. Por su parte, en el este, las fuerzas soviéticas están a unos 65 kilómetros de Berlín, habiendo hecho retroceder a los alemanes de Polonia, Rumanía y Bulgaria. La derrota germana ya no es discutible. La cuestión es cuál será la nueva configuración de la Europa de posguerra. Entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, los dirigentes de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética se reúnen cerca de Yalta, en la Crimea soviética, para discutir el devenir de la posguerra en Europa. También está presente un hombre conocido por ser el jefe del tristemente célebre servicio secreto ruso NKVD. En la conferencia, Stalin lo describe con cierta sorna, como nuestro Heinrich Himmler. Su nombre es Labrenti Beria. Labrenti Pavlovich Beria, hijo de padres ortodoxos profundamente religiosos, nació el 29 de marzo de 1899 en el pueblo georgiano de Mercúli, entonces parte del imperio ruso. El joven Beria asistió a una escuela técnica y se distinguió en matemáticas y ciencias. En marzo de 1917, mientras estudiaba en la Universidad Técnica de Bakú, Beria se unió al movimiento bolchevique. A raíz de la revolución rusa de 1917, que provocó el colapso del imperio ruso y permitió a los territorios anteriormente bajo el dominio de San Petersburgo confirmar su independencia, se creó en 1918 la República Democrática de Azerbaiyán. Un año más tarde, cuando aún era estudiante, Beria comenzó su carrera en la seguridad de estado al ser contratado por el servicio de la República Democrática de Azerbaiyán. En 1920 o 1921, se unió a la Checa, la policía secreta bolchevique original. Por aquel entonces, se produjo una revuelta bolchevique en la República Democrática de Georgia y el Ejército Rojo invadió posteriormente el país. La Checa se implicó intensamente en el conflicto, que desembocó en la formación de la República Socialista Soviética de Georgia. Beria dirigió la represión de un levantamiento nacionalista georgiano en 1924, tras el cual fueron ejecutadas unas 10.000 personas. En 1926, conoció a su compatriota georgiano Josef Stalin y se convirtió en un aliado en el ascenso de éste al poder. En 1931, Beria fue nombrado primer secretario del Partido Comunista de Georgia, que era el cargo más importante del partido durante la era soviética, y en 1934 se convirtió en miembro del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta era la dirección ejecutiva que dirigía todas las actividades del partido y del gobierno. En 1935, tras todo esto, Beria se había convertido en uno de los subordinados de mayor confianza de Stalin. En agosto de 1938, Stalin llevó a Beria a Moscú como jefe adjunto del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, el infame NKVD, el ministerio que supervisaba las fuerzas de seguridad y policía del estado. Bajo el mando de Nikolai Yesov, jefe del NKVD, la organización llevó a cabo la gran purga, que consistió en el encarcelamiento o ejecución de un gran número, posiblemente más de un millón, de ciudadanos de toda la Unión Soviética como supuestos enemigos del pueblo. Esto ocurrió entre agosto de 1936 y marzo de 1938. Tras la llegada de Stalin al poder, algunas personalidades del antiguo partido bolchevique empezaron a cuestionar su autoridad. Una investigación reveló la existencia de una red de miembros del partido que supuestamente trabajaban contra Stalin, incluidos varios de sus rivales. A mediados de la década de 1930, Stalin creía que cualquier persona vinculada a los bolcheviques o al gobierno de Lenin era una amenaza para su liderazgo, y debía desaparecer. La gran purga comenzó con la detención de afiliados del partido bolcheviques y miembros del ejército rojo, y luego se extendió a campesinos soviéticos, intelectuales y personas de determinadas nacionalidades. Durante sus operaciones masivas, el NKVD utilizó sin cuestionárselo el encarcelamiento, la tortura, los interrogatorios violentos y las ejecuciones arbitrarias para consolidar el control sobre la población civil a través del miedo. En 1938, sin embargo, la opresión se había extendido tanto que estaba dañando las infraestructuras, la economía e incluso las fuerzas armadas del Estado soviético, lo que llevó a Stalin a poner fin a la purga. En noviembre de 1938, Beria sucedió a Yeshov al frente del NKVD, aliviando la represión iniciada bajo su mandato. El gobierno admitió oficialmente que se habían producido algunas injusticias y excesos durante las purgas, de los que se culpó enteramente a Yeshov, y como consecuencia de esto, más de 100.000 personas fueron liberadas de los campos de trabajo. Pero la liberación fue solo relativa, ya que algunas prácticas no cesaron. Las detenciones, torturas y ejecuciones. Muchos de los oficiales del NKVD ascendidos por Beria eran torturadores, con una fama brutal. El director de teatro, Celobot Meyerhold, que fue interrogado por Leps Bartzman, describió cómo le golpeaban en la columna vertebral y en las plantas de los pies, hasta que el dolor era tan intenso que parecía que le estaban echando agua hirviendo en estas zonas tan sensibles. Robert Icke, antiguo alto cargo del partido, fue golpeado de forma sádica. Y esto no fue todo, ya que Boris Rodos le llegó a arrancar un ojo en el despacho de Beria, mientras éste observaba. Este último no solo permitió y alentó las palizas a los prisioneros, sino que en algunos casos las llevó a cabo personalmente. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. El país se vio inmerso en una guerra de dos frentes cuando fue invadida por la Unión Soviética desde el este el 17 de septiembre. Varsovia se rindió oficialmente a los alemanes el 28 del mismo mes y un día después, de acuerdo con el protocolo secreto de su pacto de no agresión, Alemania y la Unión Soviética se repartieron Polonia. En 1940, el ritmo de las purgas volvió a acelerarse. El 16 de enero de 1940, Beria envió a Stalin una lista de 457 enemigos del pueblo, de los cuales 346 estaban marcados para ser fusilados. Entre ellos figuraban el predecesor de Beria, Yesov, su hermano y sus sobrinos, así como una de las figuras clave de la purga, Jefin Jevdokimov, su mujer y su hijo adolescente. Durante este periodo, Beria supervisó las deportaciones de personas identificadas como enemigos políticos de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia tras la ocupación soviética de esos países. El 5 de marzo de 1940, tras la celebración de la tercera conferencia de la Gestapo y el NKVD en la ciudad polaca de Sakopane, Beria envió una nota a Stalin en la que afirmaba que los prisioneros de guerra polacos recluidos en campos y prisiones del oeste de Bielorrusia y Ucrania eran enemigos de la Unión Soviética y, por tanto, recomendaba su ejecución. La mayoría eran oficiales militares, pero también había intelectuales, médicos, sacerdotes y otros en un total de 22.000 personas. Con la aprobación de Stalin, el NKVD de Beria los ejecutó en lo que se conoció como la Masacre de Katyn. Esta serie de ejecuciones masivas se llevó a cabo entre abril y mayo de 1940. Del total de asesinados, unos 8.000 eran oficiales encarcelados durante la invasión soviética de Polonia en 1939, otros 6.000 eran policías y los 8.000 restantes eran intelectuales polacos a los que los soviéticos consideraban agentes de inteligencia y gendarmes, espías y saboteadores, antiguos terratenientes, propietarios de fábricas y funcionarios. El gobierno de la Alemania nazi anunció el descubrimiento de fosas comunes en el bosque de Katyn en abril de 1943. La Unión Soviética afirmó que los nazis habían matado a las víctimas y siguió negando su responsabilidad en las masacres hasta 1990, cuando reconoció y condenó oficialmente los asesinatos cometidos por el NKVD, así como el posterior encubrimiento por parte del gobierno comunista. Tras la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi en junio de 1941, Beria se convirtió en miembro del Comité de Defensa del Estado, formado por cinco miembros. Este pequeño grupo tenía el control total de toda la vida política y económica del país. Durante la Segunda Guerra Mundial asumió importantes responsabilidades internas y movilizó a los millones de personas encarceladas en los campos del gulag de la NKVD para la producción en tiempo de guerra. Asumió el control de la fabricación de armamento y con Georgi Malenkow de aviones y motores de aviación. Los gulags, los infames campos de trabajos forzados, existían antes de Beria, pero fue él quien los construyó a gran escala e industrializó hasta tal punto de convertirlos en algo sistémico. La vida humana no tenía ningún valor para él. Una vez se jactó con la siguiente frase, muéstrame al hombre y te mostraré el crimen. En diciembre de 1944, el NKVD supervisó el proyecto soviético de la bomba atómica que se construyó y probó el 29 de agosto de 1949. El plan requirió mucha mano de obra. En él participaron al menos 330.000 personas, incluidos 10.000 técnicos. El sistema gulag proporcionó decenas de miles de personas para trabajar en las minas de uranio y para la construcción y explotación de plantas de procesamiento de uranio. También levantaron instalaciones de prueba para ello. El propio Josef Stalin comprendía la naturaleza fría y amoral de Beria. Y una prueba fehaciente de ello es que durante la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, frente al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, llamó a Beria nuestro Heinrich Himmler. En julio de 1945, al convertirse los rangos de la policía soviética a un sistema de uniformes militares, el rango de Beria pasó a ser oficialmente el de mariscal de la Unión Soviética, aunque nunca había ocupado un mando militar tradicional. En enero de 1946, Beria dimitió como jefe del NKVD, aunque conservó el control general de los asuntos de seguridad nacional como viceprimer ministro y comisario de los órganos de seguridad del estado bajo las órdenes de Stalin. Ese mismo año se incorporó al politburo ruso. Durante los años de posguerra, Beria supervisó el establecimiento de regímenes comunistas en Europa del Este y eligió a sus líderes, respaldados por los soviéticos. Sin embargo, a partir de 1948, el ministro de Seguridad del Estado, Viktor Abakumov inició varias investigaciones contra estos líderes, que culminaron con la detención en noviembre de 1952 de Rudolf Slansky, entre otros, en Checoslovaquia. Estos hombres fueron acusados con frecuencia de sionismo, cosmopolitismo desarraigado y de suministrar armas a Israel. Estas acusaciones molestaron profundamente a Beria, ya que él había ordenado directamente la venta de grandes cantidades de armas checas al país hebreo. En total, 14 dirigentes comunistas checoslovacos, 11 de ellos judíos, fueron juzgados, condenados y ejecutados. La noche del 2 de marzo de 1953, Beria fue uno de los primeros en ver el estado de Stalin, cuando lo encontraron inconsciente. Nikita Khrushchev escribió en sus memorias que Beria, inmediatamente después de la apoplegia del líder soviético. Había ido por ahí vomitando odio contra Stalin y burlándose de él. Cuando Stalin mostró signos de consciencia, Beria se arrodilló y le besó cariñosamente la mano. Pero cuando éste volvió a caer inconsciente, el rostro de Beria brilló de alegría e inmediatamente se levantó y escupió en el suelo. Tras esto, Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Según las memorias de Molotov, poco después de la muerte de Stalin, Beria anunció triunfalmente al Politburo que había acabado con Stalin y salvado a todos, afirmando que el ya fallecido líder soviético había sido envenenado por los socios de Beria. Tras la muerte de Stalin fue nombrado viceprimer ministro y su estrecho aliado Malenkov fue el nuevo primer ministro. Ambos se convirtieron en los hombres más poderosos de la dirección posterior a Stalin. Khrushchev se opuso a la alianza entre Beria y Malenkov, pero al principio no pudo desafiar sus intenciones. Su oportunidad llegó en junio de 1953, cuando estalló en Berlín este un levantamiento espontáneo contra el régimen comunista de Alemania Oriental. Basándose en las declaraciones de Beria, otros dirigentes sospecharon que, tras el levantamiento, se plantearía canjear la reunificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría por una ayuda masiva de Estados Unidos, como la que había recibido en la Segunda Guerra Mundial. En pocos días, Khrushchev convenció a los demás líderes para que apoyaran un golpe de estado contra Beria. Las versiones de su caída varían considerablemente. El consenso histórico es que Khrushchev preparó una emboscada elaborada convocando una reunión del Presidium el 26 de junio, donde, de repente, lanzó un feroz ataque contra Beria, acusándolo de ser un traidor y espía a sueldo de la inteligencia británica. Beria quedó completamente sorprendido y preguntó, ¿Qué está pasando, Nikita Sergeyevich? ¿Por qué estás buscando pulgas en mis pantalones? Cuando Beria se dio cuenta, por fin, de lo que estaba ocurriendo y apeló quejumbroso a su viejo amigo Malenko para que hablara en su nombre, este agachó la cabeza en silencio y pulsó un botón de su escritorio. Esto fue una señal concertada para el mariscal Georgi Zhukov y un grupo de oficiales armados en una habitación cercana que irrumpieron y arrestaron a Beria. Beria y sus seis hombres fueron juzgados en una sesión especial del Tribunal Supremo de la Unión Soviética el 23 de diciembre de 1953, sin abogado defensor y sin derecho de apelación. El mariscal Iván Koñev fue el presidente del tribunal. Durante el juicio que duró un día, se supo que Beria era un desviado sexual y que había cometido numerosas violaciones durante los años en que fue el jefe del NKVD. Sus guardaespaldas declararon que cuando Beria era paseado por Moscú en su limusina, señalaba a las jóvenes que quería que le llevaran a su dacha, donde les esperaba vino y un banquete. Después de cenar, Beria llevaba a las mujeres a su despacho insonorizado y las violaba. Si las mujeres se resistían, eran arrestadas y enviadas al gulag. Así sucedió en el caso de Tatiana Okunevskaya, una conocida actriz soviética a la que Beria llevó a su casa de campo, donde le ofreció liberar a su padre y a su abuela de la cárcel si se sometía. Después la violó espetándole un contundente y descorazonador. Grita o mantente callada, lo mismo da. Beria también era un asesino en serie. Algunas de las mujeres que se resistieron a sus insinuaciones sexuales murieron estranguladas. Los restos de cinco mujeres jóvenes enterradas desnudas fueron hallados en 1993 por unos obreros que instalaban farolas en el jardín de la que fuera la villa de Beria en Moscú. En el sótano también tenía una cámara de tortura. Incluso Stalin llegó a desconfiar de Beria. En una ocasión, cuando éste se enteró de que su hija es Betlana, entonces adolescente estaba a solas con Beria en su casa, la llamó por teléfono y le dijo que se marchara inmediatamente de allí. Esta precaución estaba justificada ya que antes y durante la guerra, Beria ordenó a su guardaespaldas Sarkisov que llevara una lista de los nombres y números de teléfono de las mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales. La lista contenía cientos de nombres. Beria tenía 54 años cuando el 23 de diciembre de 1953 el Tribunal Supremo de la Unión Soviética lo declaró culpable de traición, terrorismo y actividad contrarrevolucionaria y lo condenó a muerte. Los otros seis acusados fueron condenados a muerte y fusilados inmediatamente después de finalizar el juicio. Beria fue ejecutado por separado y fusilado de un disparo en la frente por el general Pavel Batitsky. Al igual que su predecesor Nikolai Yeshov, Beria suplicó por su vida antes de ser ejecutado. El archivo personal de Beria, que supuestamente incluía material comprometedor sobre sus antiguos colegas, fue destruido por orden de Khrushchev. No se derramaron lágrimas por la Brentiberia. Gracias por ver el video.